Y después haremos la presentación en el caso, cuando ingrese la persona, iremos viendo. ¿Te parece? Bueno, bárbaro. Bueno, buenas tardes de vuelta para todos, para todas. Espero que estén bien. Les agradezco por estar. Vamos a tocar hoy un tema bastante profundo, que en realidad tampoco se termina hoy, ni mucho menos. Es parte también de toda una discusión, una construcción. Hay muchas tensiones, hay opiniones diversas. Como gran título, digamos, puede sonar hasta grandilocuente, pero bueno, es parte también de los desafíos actuales de cómo el nuevo contexto en el cual estamos transitando, poder justamente contribuir a organizar los distintos contenidos y saberes a nivel de tecnología en la escuela, ¿no? En general, digamos, como institución educativa en los diversos niveles. Entonces, esto es un tema más que complejo, porque bueno, hay, en el caso de Argentina, es un país federal con diversas jurisdicciones. Hay un montón de situaciones que a veces no se contemplan. Ni que hablar los cambios a veces de gobierno que generan, no digo profundamente transformaciones opuestas, pero que van cambiando nombres de programas, planes, proyectos. Y esto genera también mucho ruido, mucha diversidad de propuestas, ¿no? Así que en ese sentido, nos parece que era importante empezar por lo menos a tocar algunos de estos tópicos, sabiendo que, insisto, es más que nada un aporte, una mirada, algunas cuestiones vinculadas a experiencias concretas, pero pensando en realidad como una gran pregunta de cómo empezar a resolver esto, porque, bueno, pueden haber escenarios nuevos, pero si esto no se empieza a resolver, vamos a estar bastante atrasados a nivel de organización de contenidos, ¿no? Ya esto lo venimos también, me parece, dialogando con algunos en forma individual, pero es importante, nunca está de más, sintetizar, analizar, actualizar, debates, insisto con esto, opiniones, miradas, porque me parece que el escenario amerita, digamos, también empezar a reflexionar. Tarea, insisto con esto, no sencilla, se está debatiendo en congresos, se debate en los ministerios, se debate a nivel jurisdiccional, y me parece que también es importante empezar a recuperar algunas microexperiencias, no solo a nivel de Argentina, sino también, ¿por qué no?, a nivel mundial, del cono sur, etc., ¿no? En ese sentido, creo que tenemos que ir mirando algunos países, como puede ser el caso, tal vez, de Uruguay, que vienen con una experiencia ya de 11 años acumulada en resolver algunos de estos temas. Otro de los tópicos que a mí, personalmente, me preocupa, digamos, como primeros anticipos a esta cuestión, está todo lo vinculado a la formación docente, justamente de futuros docentes o docentes nobeles, y lo que es la formación continua, me refiero ya a los docentes formados que están ejerciendo en el aula, ¿no?, en las instituciones educativas. Como que tenemos ahí dos elementos, dos torrentes, no menores, ¿no?, que tendremos que ver cómo las podemos ir organizando. Esto como gran, por lo menos, contexto a nivel de formación, me parece que son dos elementos. Ni que hablemos de los que todavía se resisten a la incorporación de las tecnologías, por diversos motivos, y tal vez los que sí quieren, y no están formados, por eso insisto con esto, con el tema de la formación docente y continua, y, bueno, y nobel, ¿no?, digamos, básica en los profesorados, en los institutos de formación docente a nivel universitario. Nos encontramos todavía con una gran diversidad, digamos, de situaciones, planes no actualizados, diseños curriculares, concursos de directivos, inspectores que no tienen temáticas y tópicos relacionados a tecnologías, bueno, todo esto va formando todo un escenario no menor, y que es bastante, digamos, delicado. Por otro lado, bueno, esto también es una filmina, o una diapositiva que utilizamos mucho, que, bueno, marca justamente este nuevo escenario, ¿no?, que estamos todavía transitando un formato institucional que fue pensado en el siglo XIX, en el caso de Argentina, la ley 1420, año 1834, con un formato de institución educativa que venía a, digamos, a educar al soberano, que en ese sentido eran las distintas corrientes inmigratorias que venían de distintos países, generalmente europeos, que había que unificar, homogenizar, para poder poblar y para poder justamente tener elementos básicos. La mayoría de los docentes actuales, como decíamos antes, sin hablar de los que acaban de egresar, fuimos formados en el siglo XX, contuvo una impronta y una metodología. Y el tema que tenemos es que recibimos estudiantes del siglo XXI, ¿no?, rodeados de pantallas, rodeados de estímulos, multimediales, interactivos, con la influencia de los medios de comunicación, bueno, una serie de elementos que ustedes saben y vivencian cotidianamente y que nos generan, digamos, situaciones nuevas. Y todo esto se encuentra en los ámbitos, en los ambientes educativos y muchas veces genera tensiones, ruidos, escenarios para los cuales los docentes no están preparados para contener, proyectar y proponer una propuesta valga la redundancia significativa. Y los estudiantes no se sienten tan poco cómodos, armónicos, porque ven una diferencia muy grande entre su vida social, familiar, cultural, cotidiana, con lo que es la propuesta escolar. Doy por sobreentendido que acá, digamos, todo lo que está relacionado a brechas sociales y digitales las contemplamos, o sea, las brechas también de acceso, porque, bueno, alguien me dirá, pero Mariano, yo en mi escuela no tengo acceso a internet, no tengo acceso a determinados dispositivos, por supuesto. Insisto con esto, es un escenario muy diverso, situaciones muy distintas, pero bueno, es interesante también empezar a ver desde dónde empezamos a desovillar para ir solucionando esto. En general podríamos decir que nos encontramos con escenarios muy similares en algunas cuestiones vinculadas a estas problemáticas de la formación docente y de recibir estudiantes con determinados estímulos. En general, además del acceso, Argentina tiene un problema de déficit de infraestructura, pero podríamos decir que hoy con algunos dispositivos y algunas tecnologías 3G o satelital, se puede acceder a algún grado de conectividad, ¿no? Pero bueno, son temas también que vamos a seguir también trabajando y que, por supuesto, hay que contemplar para cualquier propuesta seria y sistemática del uso de tecnologías. Se escucha bien, ¿no? Cualquier cosa me van diciendo, me escriben o me consultan o me paran. Ustedes saben que tienen el micrófono o me escriben por el chat que quieran hacer alguna pregunta o algún comentario. Así también lo hacemos más dinámico. O no, si está todo bien, seguimos. Pero digo, para que también tengan presente cualquier inquietud, bienvenida a la interrupción y no hay ningún problema. Bueno, seguimos con... Entonces, me quedo tranquilo que se escucha. Bien. Como decía recién, el tema del sistema educativo plantea... Porque acá nos aparecen escenarios cuando uno empieza a saturar de tecnologías, dispositivos móviles, espacios o ambientes tecnológicos, pizarra digitales interactivas, proyectores, netbooks, etc. Generar también nuevos formatos. Y alguien preguntará también, sin ingenuidad, digamos, esto necesita y amerita la creación y la generación y la creación de nuevos roles y funciones dentro de una institución educativa. Bueno, por supuesto, también sobre esto vamos a conversar, ¿no? Un sistema educativo muy homogéneo, muy conservador, muy esquemático, donde todavía el papel de la nota tiene... En el caso, por ejemplo, la escuela secundaria tiene un papel más que destacado, no sé si para bien, pero destacado al fin. Y, bueno, todas esas transformaciones que uno a veces puede plantear o deberían ya estar, digamos, resolviéndose, cuestan porque, bueno, hay distintas resistencias trabas, pero fundamentalmente hay todo un paradigma, un marco que no termina, digamos, de ser suplantado, ¿no? Y en ese sentido aparece la necesidad de generar nuevos roles. Uno plantea proyectos que pueden ser muy atractivos, muy interesantes, trabajar a nivel de pareja pedagógica, a nivel de proyectos transversales, pero si no hay una estructura, una estructura, una caja horaria, una estructura de docentes que puedan hacerlo, queda como una buena iniciativa, como un buen proyecto, pero que no se puede implementar. Es interesante en esto empezar, por eso digo, a romper alguna lógica que venimos arrastrando, ¿no? Y en este sentido, por lo menos me pregunto, ¿no? ¿Cuánto tiempo más podrá detenerse esta transformación? Y digo, si estamos con conexión fuera del ámbito institucional, fuera del ámbito escolar, fuera de espacios formales, nuestros estudiantes, y nosotros mismos estamos conectados, digo, ¿es viable tener aulas sin paredes y conectadas? Digo, empezando a reflexionar sobre un formato de institución educativa del siglo XXI, que tal vez hoy no está resuelto, y puede parecer para algunos hasta utópico, o no digo irrealizable, pero difícil de conformar en nuestra cabeza por todas las problemáticas que vivimos día a día. Yo soy consciente que muchos de ustedes, a mí también me pasa, vivimos en escenarios que a veces no hay infraestructura básica, mobiliario, sí, cuestiones muy elementales como pueden ser problemas hasta de electricidad, o de gas, o de infraestructura mínima, pero al mismo tiempo tenemos también el desafío de ir pensando un nuevo formato, insisto con esto, ¿no? de escuela del siglo XXI, donde el tema de la tecnología en general va a tener un papel no menor, porque el escenario de la sociedad está mutando y está transformándose, ¿no? Cuando hablamos de las tecnologías disruptivas, hablamos de la inteligencia artificial, el Big Data, la nube computacional, Internet de las cosas, etcétera, digo, y ese es el escenario laboral, profesional, que nos gusta, ¿no? viene, ahí podemos también hacer un paréntesis, porque tampoco yo personalmente adhiero a una mirada tecnocrática que la tecnología va a resolver todo, ni tampoco una mirada que esto va a ser mágico ni de un día para el otro. Ahora, hay una realidad, hay una tendencia a que determinadas profesiones dejan de existir, aparecen otras, surgen otras propuestas, bueno, también hay que ir formándose, no va a ser mágico, cuando uno habla de inteligencia artificial, estamos hablando, por ejemplo, de algoritmos, estamos hablando de muchas ciencias exactas, matemáticas, mucho razonamiento, mucha lógica, digo, eso hay que prepararlo, son capacidades que la institución educativa tiene que empezar a decidir cuándo y de qué manera se organiza, no puede ser espontáneo, cuando uno habla del Big Data, de gran volumen de datos, de información, bueno, todo eso también va a haber que ir contemplando en qué momento el transitar de nuestros estudiantes por la institución educativa, nivel primario, inicial, secundario, superior, estas cuestiones tienen que incorporarse, alguien me dirá, bueno, pero habrá que generar y crear nuevas materias, bueno, es una posibilidad, habrá que generar otro tipo de propuestas, proyectos, donde los estudiantes puedan empezar a explorar y ejercitar, sí, otras capacidades, sí, otros saberes, esto también, insisto, es parte también del debate, la discusión, de la imaginación, pero tampoco esto es que va a ser de acá a 500 años, estamos hablando que en los próximos años esto empieza a generar situaciones ya que son necesarias, de hecho hay un déficit a nivel nacional, y latinoamericano en formación en estas nuevas áreas del conocimiento y donde la ciencia y la computación en general van a tener un papel no menor, bueno, aparecen nuevos conceptos, digo, todo lo que está vinculado a aplicaciones de la web 2.0, a mí me gusta hablar del término web 2.0 como una comparación a lo que era la internet más estática, y haciendo si quieren como una transición hacia esto que comentaba recién, hacia un futuro cercano con otras profesiones, otras condiciones, otras tecnologías disruptivas, tiene una transición. ¿Y por qué me gusta el tema de web 2.0? Bueno, porque creo que la web 2.0 con aplicaciones como Facebook, Instagram, Gmail, Google, Google Drive, digamos, todo lo que nosotros conocemos y utilizamos tal vez cotidianamente como redes sociales digitales, aplicaciones que permiten interactividad, van generando y van planteando las condiciones mínimas para incorporar este rol de prosumidor de un estudiante que no solo consume un contenido, sino que también puede empezar a producir materiales, diseñar contenidos digitales, etcétera, y fundamentalmente algunos conceptos como son el aprendizaje ubicuo, que es un poco lo que estamos intentando hacer nosotros, ¿no? inmersivo, ¿sí? con entornos 3D, lo que quieran, pero digo, aprendizaje ubicuo al fin, porque no estamos en vivo y en directo viéndonos las caras, aunque podemos simularlo tranquilamente, digo, físicamente, analógicamente no lo estamos, sí, a nivel online, ¿no? Y otro concepto más importante, el aprendizaje para toda la vida, ¿no? Que incorpora esta línea de acción donde uno se va formando obligatoriamente, sin prisa y sin pausa en este sentido, ¿no? Me parece que esto conforma por lo menos elementos que son de composición mínima para cualquier proyecto que querramos desarrollar en un futuro, ¿no? En este sentido, también me pregunto y creo que es interesante, ¿no? Empezar a reflexionar sobre la tría didáctica que nosotros tal vez conocíamos en el siglo XX o principios del siglo XXI donde el estudiante, el docente, el conocimiento interactúan entre sí. Personalmente, creo que hay que destacar el rol del estudiante como un prosumidor, como un productor de contenido y siempre, obviamente, basado en un contexto situado, institucional, donde es fundamental no perder de vista estas brechas digitales y sociales que a veces compartimos y que a veces uno puede subestimar o hacer, digamos, estereotipos o estigmatizaciones que no son reales, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me pregunto, ¿no? Si se está modificando la tría didáctica como nosotros la conocíamos tradicionalmente o hay algún elemento que pueda aportar en este sentido que son, digamos, insisto, con esto siguen siendo debates o discusiones a construir, ¿no? Que no son simples de resolver. Bueno, obviamente, el rol del docente pasa a tener tal vez otras funciones, un curador de contenidos, un observador de todo ese gran, esa infoxicación que tenemos en la web con gran volumen de datos y información donde pueda empezar a orientar y facilitar una búsqueda significativa, a estimular un proyecto, a poder hacer un organizador que planifique, que también sea experto tal vez en un área del conocimiento, pero que pueda motivar y facilitar, digamos, algunas tareas. Me parece que es parte también del futuro no tan lejano que podemos percibir o por lo menos anticiparnos, ¿no? Bueno, algunos aprendizajes que tal vez o características, capacidades que tendremos que ir incorporando sin duda los estudiantes de este siglo, de aprender haciendo, interactuando, buscando, compartiendo, pero digo, no que queden como frases hechas o que uno hable del trabajo colaborativo como una cuestión declamativa, sino que pueda realmente uno plantearse objetivos concretos donde los estudiantes y los docentes y los directivos armen realmente una red de trabajo colectiva. No es fácil lograrlo, no es sencillo, por lo menos tiene que haber un par, digamos, de variables que se cumplan, ¿no? Yo creo que el rol del equipo directivo es fundamental, creo que encontrar colegas que puedan acompañar y tener una convicción en este sentido no es menor y me parece que esto también es parte de lo que tenemos que ir construyendo entre todos, ¿no? Bueno, esto como algunos elementos para tener en cuenta, otro aspecto no menor es que tenemos un escenario nuevo a nivel normativo, ¿no? Nuevo, a ver, digo, para ser precisos, la ley de educación argentina del año 2006 no es tan nueva, ya tiene unos años, varios de los artículos, aunque una mirada todavía instrumental, plantean la incorporación significativa de las tecnologías, etcétera, en este momento tenemos un plan nacional que es el Plan IED, ¿sí? Que como decíamos antes, tal vez con el cambio de gobierno pueda modificarse este proyecto como ha venido pasando en las últimas, en los últimos periodos, eso también no sería lo más grave, sino sería importante empezar a demarcar y a definir propuestas más sistemáticas en el tiempo. Tal vez la novedad para mi gusto más interesante es que en agosto del año pasado se crearon los NAP, Núcleos de Aprendizaje Prioritario de Educación Digital, Robótica y Programación, que dieron o dan dos años de implementación de los mismos de actualización y de integración en cada jurisdicción, o sea, tenemos hasta agosto de 2020, seguramente se extenderá un poco el periodo para que se adapten algunas cuestiones operativas en todas las jurisdicciones, ¿no? Los NAP son como documentos generales de buena voluntad de implementación en este caso de incorporación de las tecnologías con algunas nociones generales no menores, pero que en realidad acá tenemos que poner manos a la obra para construir qué temas, contenidos, metodologías, el cómo, quiénes, etcétera, digamos, van a implementar todo esto, que es lo más complejo, ¿no? Esto como introducción y ahora me voy a metir un poco más de lleno con algunas ideas, propuestas sobre algunas cuestiones que creo que son más estratégicas, ¿no? Hasta acá venimos bien, ¿se escucha bien? ¿Alguna opinión? Por favor, sin miedo, escribamos, le hablemos, no hay problema, ahora me voy a tratar de meter más con... Bueno, ahí dice que se escucha bien, bueno, perfecto, bien. Igual quédense tranquilos que yo después les comparto la presentación también y creo que Mari como dijo estaba grabándolo así que seguimos, bien. Bueno, este es un tema que por supuesto insisto puede generar opiniones, alguien dirá, bueno, pero está faltando tal tema, está faltando tal contenido, a mí me parece que esto no puede no estar. Como dije al principio, es una humilde idea, un pequeño aporte, un pequeño granito de arena para empezar o intentar ordenar algunas cuestiones que me parece interesante tener claro porque si no estamos como manejándonos muy en, digamos, con cuestiones sin tener precisiones y sin tener claro el objetivo a dónde queremos llegar, ¿no? En este sentido, por lo menos creo que hay que empezar a organizar algunos tópicos, algunas alfatizaciones muy puntuales, yo acá las agrupo, alfatización informática y computacional, alfatización y manejo de componentes de imagen visual y multimedial, alfatización en medios digitales de comunicación y colaboración, ciudadanía digital, pensamiento computacional, robótica y programación, ahora vamos a tratar de ir desarrollándolas. Insisto, podrían faltar otras, faltar algunas, algunos sumarían otras, sacaría, no sería en este momento lo central, sino lo más importante es por lo menos empezar a pensar qué queremos compartir, qué queremos comentar, qué queremos decir, para dónde queremos que esto vaya fluyendo, me parece que eso es lo más destacado. Bueno, en relación a la alfatización informática y computacional, personalmente, creo que hay que empezar a incorporar muy fuertemente el uso del software libre, pero no como algo obligatorio o declamativo, sino como una alternativa más a lo que son desde un sistema operativo libre, como puede ser el WIDA o alguna versión de linux y por supuesto que también se conozca el Windows, pero tener las dos opciones y de ahí desprender también el uso del paquete de oficina privativo, Microsoft Office por ejemplo, o el libre, libre Office, Open Office, ir utilizando tanto la prensa de cálculo Excel como el Cal, el procesador de texto Word o el Writer, el presentador con diapositivas PowerPoint o el Impress, los entornos son muy parecidos y cuando uno empieza a hacer un uso cotidiano de esto, la verdad que el estudiante empieza a darse cuenta que lo importante no termina siendo tal o cual herramienta puntual, sino el para qué quiere utilizar uno tal herramienta, qué objetivo, qué propuesta puntual podemos hacer. A mí me parece que esto está muy relacionado al perfil de estudiante, cuando uno habla, vuelvo un poquito para atrás, cuando uno habla de distintas alfabetizaciones, estamos hablando justamente de un perfil de egresado de la escuela primaria, un perfil de egresado de la escuela secundaria, un perfil de egresado del nivel superior, cuando digo un perfil de egresado me refiero a un perfil en qué saberes tecnológicos, qué capacidades tecnológicas tienen que tener ese egresado de la escuela primaria, ese egresado de la escuela secundaria, que nosotros consideremos que como mínimo tiene que tener incorporado tal o cual saber. Humildemente me parece que un estudiante de la escuela primaria debería tener un manejo básico de un presentador con diapositivas, de un procesador de texto y de una planilla de cálculo. Son temas que no puede no manejar en este momento. Cuando digo manejo básico de una planilla de cálculo, por ejemplo, me refiero a poder trabajar con una planilla de cálculo muy básica con algunas fórmulas, hacer un gráfico, interpretarlo, un gráfico de torta, de barra, que esté vinculado a alguna temática puntual como puede ser poblaciones, lluvias de una zona del país, un gráfico que esté relacionado a una cuestión vinculada por ejemplo a las elecciones, etcétera, etcétera. Pero que en concreto pueda también hacer un análisis crítico de esa información y un uso instrumental. Me parece que no estamos digamos si esto no lo podemos resolver estamos subestimando el escenario que viene y subestimando a nuestros estudiantes. Por supuesto digo un manejo básico que prepare y lo prepare para poder abordar la escuela secundaria. Lo mismo o en ese sentido cuando uno habla de una alfabetización en manejo de componentes de imagen visual y multimedial. Personalmente creo que el estudiante de la escuela primaria cuando ingresa en sexto año estamos hablando en la provincia de Buenos Aires o en otras jurisdicciones hay jurisdicciones como puede ser Capital Federal que tiene siete años hay otras que también lo tienen. Bueno hablo en forma genérica que el alumno que ingresa a la escuela primaria tiene que tener un manejo básico de programas como puede ser el Audacity que es un programa muy digamos que es casi una consola de audio que permite grabar exportar en distintos formatos audio trabajar con algunas cuestiones muy vinculadas a lo que es una simulación con una radio con algún programa de radio podcast o audio libros o lo que consideremos que es importante realizar y por supuesto que me parece que es fundamental hablamos de una generación youtuber como no vamos a formar en la escuela primaria en algún momento dado que decidamos puede ser un quinto año un sexto año que mínimamente puedan editar un video usando la aplicación que consideremos OpenShot Windows Movie Maker las versiones que consideremos usar alguna versión online como puede ser Pautoon o la que nos parezca más pero digo tenemos que formar a nuestros estudiantes en todo el mundo multimedial para que no sean solamente consumidores de un video publicado en YouTube sino que lo puedan hacer vinculado a alguna temática algún contenido educativo por supuesto también social que después lo puedan compartir y publicar en algún canal de videos YouTube Vimeo en alguna red social pero hay que dar algunas pautas de lo que es un guión multimedial cómo trabaja la construcción de sentidos estéticos cómo trabajar el tema de títulos los tiempos lo que es la música lo que es la voz los espacios los silencios bueno un montón de cuestiones que seguramente muchos de ustedes conocen me parece importante que esto nosotros podamos formar y en el caso de incorporar también el manejo de líneas de tiempo de infografías de mapas conceptuales en la escuela primaria generalmente en quinto o sexto año se trabaja con mapas conceptuales planos en papel todavía en muchos casos o tenemos un montón de herramientas yo acá les comparto SimaTool pero hay otras que me parece importante que se pueda acá dice no sé quién después no me sale el nombre es un valioso recurso ObaCity yo lo utilizo en clase de literatura sí por supuesto me parece que el tema de ObaCity aparte tiene digamos la posibilidad que es un software libre lo pueden descargar la licencia es libre así que es muy potente también y muy útil yo lo he usado insisto con esto hasta para editar programas de radio así que es muy potente obviamente en el mercado hay otros software mucho más potentes pero es algo básico que ya en muchas de las netbooks de los distintos programas de primaria digital de aprender conectados o conectar igualdad antiguamente venían ya preinstalados pero bueno si no lo pueden instalar el SimaTool también es un software que lo pueden descargar libre es un software de la universidad de Finlandia muy potente que bueno permite construir mapas conceptuales multimediales e interactivos tanto offline como después compartirlos online bueno en este sentido también otra de las alfabetizaciones que personalmente creo que no pueden no cuando uno cuando uno habla del perfil del egresado de la escuela primaria y obviamente la escuela secundaria superior no pueden no tener un manejo de alguna de las herramientas de la web 2.0 acá dice que mezcla Movie Maker Audacity con los estudiantes sí perfecto sí esa es la idea cuando uno edita un video usando Windows Movie Maker por ejemplo uno puede incorporar música puede incorporar la voz grabada en la Audacity puede incorporar y trabajar algunas pistas con el Audacity incorporar el video bueno hay infinidad de cuestiones yo no me detuve en detalle sino solamente para mostrar por lo menos conceptualmente cuáles de los tópicos creo que no pueden faltar cuando uno habla de cómo organizar saberes capacidades en la escuela del siglo XXI con algunos perfiles continuando con esto me parece que es fundamental el tema del trabajo con documentos colaborativos como puede ser el uso del ULVDry o del OneDry o de la que ustedes consideren piensen que es mejor usar algunas herramientas de la web 2.0 no demos por sentado que nuestros estudiantes tienen que tengan facilidad predisposición que les guste la tecnología no todos saben manejar todas las redes sociales ni manejan las características ni configuran la privacidad ni saben cómo comunicar un mensaje en la web no es un tema menor y no hay que subestimarlo y esto es una debería ser una responsabilidad de los docentes de los diversos niveles no, no bueno, por supuesto y no todos tienen los recursos esto ya lo aclaramos no todos tienen los recursos pero hay varios que los tienen y si los tienen hay que saber usarlos correctamente y cuando hablamos igual de redes sociales digitales estamos hablando que un recurso puede ser hasta un celular porque las redes sociales muchos de nuestros estudiantes y docentes acceden de los dispositivos móviles entonces también ahí tenemos una responsabilidad extra el trabajo con aulas y plataformas virtuales no es un tema tampoco menor ustedes tengan en cuenta que hoy cualquier consulta en un hospital sanatorio primera interacción en la universidad o en un instituto de formación docente en un trabajo se realiza a través de un aula virtual y una plataforma con un usuario y una contraseña determinadas características son entornos cerrados bueno donde va ese estudiante a probar a explorar y a practicar si no es en la escuela entonces tenemos también el desafío de darle un sentido a esto para que justamente podamos tener una mirada de uso pedagógico en la escuela y también que prepare a los futuros estudiantes del nivel superior que egresan de la escuela secundaria de la escuela primaria en el uso cotidiano de estas plataformas de estas aulas virtuales algunos miran bueno pero no es fácil no es sencillo hay que organizarlo faltan personas bueno vuelvo de vuelta después cuando ustedes relean la presentación y presten digamos atención en detalle a esto que estamos diciendo nosotros vemos una propuesta concatenada coherente e integral hacen falta nuevos roles nuevas tareas nuevas funciones y el tema de la virtualidad exige gente que empiece a pensar a diseñar contenidos materiales tutores etcétera 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 o sea inversión tanto del estado como del mundo privado si estamos hablando de escuela de gestión privada no se puede improvisar ni se puede simplificar y no se puede tampoco comprar paquetes cerrados que puedan servir para cualquier institución en cualquier contexto o escenario no es lo mismo una ciudad grande una ciudad más pequeña el ámbito rural urbano docentes con experiencia y cultura TIC estudiantes que tienen acceso a determinados dispositivos a los que no lo tienen etcétera 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 digo todo eso hay que contemplarlo otro de los tópicos que no es menor está relacionado a todo lo que es nosotros en el seminario anterior lo desarrollamos bastante podríamos seguir trabajándolo sin sin tener digamos problemas pero bueno para no sacarnos de foco que es el tópico de ciudadanía digital y el uso responsable y seguro de internet que nos permita justamente formar desde la escuela del nivel inicial del primaria de la escuela secundaria etcétera a los ciudadanos que van a actuar y van a tener que interactuar en nuevos entornos virtuales en el caso de la escuela deberían ser entornos que estén protegidos pero entornos cuando uno habla de búsquedas en la web que van a generarse situaciones que no son las que nosotros tal vez deseemos pero no por eso tenemos que dejar de utilizar determinadas herramientas aplicaciones o realizar búsquedas de determinado tema digo esto es uno de los desafíos planteados en el escenario actual de la sociedad y de la escuela del siglo XXI y no nos podemos hacerlos distraídos alguien me dirá bueno pero a mí me excede yo no no es mi responsabilidad bueno el tema es que en este momento en este formato de sociedad que vivimos esta es una característica que nos incluye a todos los ámbitos y ambientes de la sociedad y la escuela está incluida habrá que discernir si es responsabilidad de la escuela si surge en la escuela si no es un caso de cyberbullying es un caso por ejemplo de grooming si surge en la escuela o no seguramente no pero si la situación nos está allá en la escuela tenemos que ver cómo la resolvemos o si le genera una situación nueva a un estudiante o a un docente tenemos que ver cómo lo abordamos y para eso también hay que prepararse y hay que preparar a nuestros estudiantes para ver cómo abordar todas estas cuestiones que en realidad se sintetiza además con un uso crítico un uso digamos de las tecnologías con una mirada profunda no subestimándolo no con una mirada ingenua pensando que todo lo que se publica es sin intención o que las distintas aplicaciones o redes sociales son todas generosas y nos brindan gratuitamente poder consumir y publicar imágenes en infinito sin ningún tipo de costo bueno me parece que un poco hay que correr el velo de la ingenuidad para poder comprometernos y entender este nuevo escenario otro de los tópicos que planteamos que bueno de por sí ustedes saben que como comentaba hace un rato al hablar de los NAP de educación digital robótica y programación aparecen fuertemente ¿no? en la el trabajo y la construcción y la incorporación del pensamiento computacional de la robótica y la programación y acá puede haber distintas lecturas gente que tenga una mirada nuevamente ingenua otros que digan bueno yo estoy preparado pero esto lo que se intenta decir o proponer no es programación y robótica y a veces es verdad y por otro lado es un escenario que como hablábamos también al principio viene muy fuerte con una tendencia todo lo que está relacionado a inteligencia artificial big data internet de las cosas donde muchas de estas cuestiones trabajar con sensores trabajar con distintos dispositivos tecnológicos interconectados exige tener conocimientos mínimos de lógica de matemática de programación de poder entender cuando uno habla de estas máquinas ya no son máquinas solamente que cumplen determinadas funciones sino que empiezan también a tener una inteligencia entre comillas muy interesante que nosotros tenemos la responsabilidad de organizar programar e ir también chequeando testeando que bueno son parte de los desafíos también de este siglo para eso también hay que prepararse como docentes pero fundamentalmente habrá que ver en qué momento de qué manera y quiénes serán las personas encargadas de transmitir todos estos conocimientos que exige también una preparación y no se puede improvisar ni que hablemos del uso de impresoras 3D drones de entornos como el que estamos ahora viviendo estamos explorando en estos seminarios entornos 3D de realidad virtual realidad aumentada ya se hablan de otro tipo de tecnologías también pero para tampoco hacer delirios o cuestiones de ciencia ficción que tampoco son tantos sino que ya son más realidad que ciencia ficción pero bueno empezar a ver y organizar cómo se podría digamos esto contemplar y organizar en la institución educativa no sé si hay alguna duda injetud sugerencia opinión propuesta venimos bien se escucha trato de hacerlo lo más dinámico posible son temas que bueno uno también se va apasionando y al mismo tiempo son complejos para algunos tal vez el vocabulario puede ser pero bueno tenemos la obligación de ir avanzando cuando hablamos de robot y de programación me parece que tenemos que hay muchos en mercado hay muchos kits hay muchas líneas hay muchas empresas y acá también alguien preguntará pero cuál es la empresa cuál sería la línea de trabajo humildemente yo creo que para la escuela primaria tenemos una propuesta que se generó hace ya unos años a través del MIT de Massachusetts en el MIT que es esta propuesta de Scratch fue avanzando en el tiempo se han desarrollado distintas versiones de hecho el año pasado apareció una versión nueva Scratch 3.0 que tiene una amplitud bastante importante una comunidad ustedes pueden ingresar a la página web del MIT de Scratch y van a encontrar millones literalmente de proyectos y propuestas que pueden ver el código la experiencia etcétera personalmente creo que para la escuela primaria es una herramienta muy útil muy potente y que se puede digamos potencial y desarrollar si ustedes tienen a su vez en la escuela primaria que trabajan o en la institución donde están acceso a algunos kits de la empresa que sea la verdad que van a poder convergerlo con Scratch o con Mblock que es muy similar la verdad que se los recomiendo que lo empiecen a utilizar es muy no digo que es sencillo pero es muy amigable muy simple para poder comenzar y estimular desde construir un pequeño videojuego o un juego en sí mismo construir un escenario de narrativa multimedial o un guión multimedial básico y por qué no empezar a tener algún tipo de nivel de programación un poco más elevada porque tenemos distintos comandos que nos permiten ir profundizando esto lo podemos vincular en general la mayoría de las empresas que distribuyen kits trabajan con con este tipo de software similares o muy parecidos ¿no? y sí es muy bueno aprender la lógica de programación aclaro un mito no se aprende en un día ni en una clase de tres horas ni en una charla exige muchos años de preparación razonamiento formación uno en dos tres horas lo que puede hacer es empezar a animarse a explorar y como se dice comúnmente muchas horas sentados delante de la computadora trabajando explorando probando y testeando no es mágico y esto también hay que empezar a decirlo porque hay un mito de que se aprende a programar más o menos por osmosis y no es tan así sí a los niños les encanta a los estudiantes les encanta y hay que aprovechar eso para justamente potenciarlo pero me refiero a que en este en este contexto que estamos hoy conversando deberíamos definir quiénes van a ser los que van a transmitir estos conocimientos que no se pueden improvisar no es una tarea sencilla es una nueva forma de aprender sin duda es una forma que hay que también prepararse para transmitirla no es insisto con esto no es espontánea ni es mágica pero bueno generan nuevos escenarios más que interesantes hay varias placas también para los que no tienen acceso a kits como pueden ser la placa Mblock la placa Arduino que la tienen acá en pantalla en sus distintas versiones es una placa de hardware libre tiene algunas cuestiones con algún grado de complejidad vinculada a la parte de electrónica pero con un poco de práctica no habría grandes inconvenientes y hay otras placas en mercado que si después a alguno le interesa me escriben y les puedo recomendar como pueden ser que se consiguen desde distintos países asiáticos o mercado libre pueden digamos acceder a ese comprar son bastante económicas en general algunas con hardware libre otras no pero bueno es interesante poder utilizarla en la escuela primaria cuando uno ingresa a la escuela secundaria yo creo que se puede seguir utilizando Scratch pero para los estudiantes de nivel superior sería bueno empezar a incorporar otro tipo de programación como puede ser en Phyton y continuar con Scratch con la placa Arduino o con otras placas como puede ser la placa Microbit o lo que cada uno tenga posibilidad también de trabajar insisto con lo de los kits de robótica porque hay varias escuelas públicas que han recibido distintas cajas de distintas empresas y también hay escuelas privadas que lo han empezado a incorporar algunas han comprado los kits y no saben qué hacer con ellos acá el desafío es empezar a pensar proyectos pedagógicos proyectos que integren el uso de robótica y programación a nivel transversal que es lo más complejo y para eso obviamente también hay que tener un grado de conocimiento para poder digamos hacer esa esa integración y ese ese trabajo transversal no es tan simple pero se puede lograr y hay decisiones institucionales mucho más todavía pero los estimula a que lo puedan digamos desarrollar bueno acá les comparto cuestiones que me parece que un poco lo veníamos conversando relacionados al perfil de regresado del estudiante de la escuela primaria no lo voy a leer ni a repetir porque son cuestiones que ya las fuimos diciendo pero me parece que varias de estas alfabetizaciones que yo les fui compartiendo deberíamos tener como objetivo fundamental la formación de usuarios críticos en el uso de las tecnologías y tal vez con tal o cual aplicación o agregando otras o tal tópico que esté faltando pero me parece que estas alfabetizaciones planteadas nos engloban una cuestión global en valga redundancia insisto con esto de contenidos y saberes tecnológicos que serían fundamentales que un estudiante que ingresa a la escuela primaria pueda contener formando un perfil tecnológico para ingresar a la escuela secundaria y seguir la cadena cuando ingresan a la escuela secundaria a esos conocimientos profundizarlos a otro nivel e incorporar otros me parece que tenemos este desafío de ir organizando estos contenidos con para qué por supuesto quién los va a dictar no se puede improvisar uno no puede decir no bueno tienen que hacer un video si nadie se sienta a explicar en algún momento o del transitar de los estudiantes por la escuela primaria o secundaria no es espontáneo que todos los chicos sepan hacer un video y menos con las características que eso habilita lo mismo con una presentación con diapositivas un gráfico en excel o en una prensa de cálculo trabajar con un mapa conceptual alguien tiene que explicarlo entonces también eso hay que organizar cuándo cómo quién no es espontáneo y no se puede improvisar disculpen que insista con esto pero me parece que es parte también del desafío que tenemos de ir aportando alguna idea solución experiencia sé que hay varios de ustedes que ya lo están tal vez resolviendo y realizando no nos quedamos con el detalle sin subestimar lo importante que tiene la experiencia individual de cada uno de nosotros sino estamos pensando por ejemplo que en el sistema educativo en la provincia de Buenos Aires son 17.000 instituciones educativas entonces tenemos que empezar a pensar proyectos a nivel más globales ideas que puedan sumar y que puedan replicarse ejes criterios porque de esas 17.000 instituciones educativas están formadas por miles de docentes muchos de los cuales ya están innovando están actuando están trabajando y otros no por falta de formación resistencia etcétera y fundamentalmente hay que pensar a pensar en los docentes nuevos por lo tanto de acá se desprenden líneas de formación capacitación líneas de trabajo colaborativo proyecto de investigación elaboración de materiales y varios etcétera más que cada uno completará o irá digamos organizando de acuerdo a su gusto ¿no? esto después se los comparto si quieren es un desarrollo un poco más puntual con algunos temas básicos de contenidos año por año para poder justamente pero de vuelta no lo tomen como una receta tómenlo como alguna idea de la experiencia que uno viene realizando por supuesto que alguno dirá pero esto es muy básico alguno dirá no pero esto es muy profundo la realidad de cada uno tendrá que ir viéndolo como lo lo desarrolla esto lo podemos hacer extensivo al nivel secundario e insisto con esto tenemos NAP de educación digital robótica y programación tenemos en el caso de la provincia de Buenos Aires cambios en el diseño curricular de primaria de inicial para ver algunas actualizaciones vinculadas a partir de los NAP en el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires también y otras jurisdicciones en este sentido están también actualizando sus contenidos la escuela secundaria también está discutiendo contenidos diseños modalidades nuevos roles pero tenemos también la responsabilidad de empezar a ver cuáles son los elementos desde donde podemos empezar a traccionar la solución de esto que no es simple ni sencillo pero no podemos hacernos tampoco los distraídos bueno un tema que ahora sí me quiero meter un poquito más en profundidad la verdad que no me asusta ni me ofende que me digan ingenuo con lo que voy a plantear ahora pero tal vez no sea la solución lo que sí está claro es que están faltando cargos roles funciones y eso hay que crearlo si vamos a tener el profesor de informática con más horas bienvenido si se va a poder trabajar con la pareja o una pareja pedagógica de una mirada técnico pedagógica con un experto en un conocimiento y una un profesional técnico pedagógico puede aportar una integración con tecnologías bienvenido si estamos hablando de un rol de asesor pedagógico con tecnologías yo personalmente lo ubico en un rol de a nivel de equipo directivo de gestión como mano derecha del director en la escuela del siglo XXI si uno habla de saturar de tecnología de internet de una escuela dispositivos móviles pizarras proyectores alguien vinculado un experto al uso pedagógico de las tecnologías tiene que estar muy cercano al director al vice director al regente al equipo directivo digamos no podemos hacernos en esto lo distribuido ni se puede improvisar ni que hablemos con las problemáticas que hablábamos sobre el uso responsable y seguro de internet sé que esto hace ruido alguno me insisto en esto me dirá ingenuo no me ofende algún tema tenemos que empezar a destrabar porque si no esto está justamente obturado el rol del facilitador pedagógico digital en cada institución educativa con el nombre que adopte digo facilitador pedagógico digital porque es un nombre que se viene utilizando en algunas jurisdicciones tal vez no es el nombre que a mí personalmente más me gusta porque bueno empezamos mal con lo de facilitador pero bueno lo importante es tener claro el enfoque la mirada y la impronta que le podemos poner y por qué no también algún referente técnico y pedagógico institucional si hablamos de redes conexiones infraestructura tecnológica bloqueo de máquinas cambio de lámparas plasmas pizarras bueno hay que resolver problemas técnicos y alguien lo tiene que resolver entonces uno va conformando fíjense enumerando nada más algunos de estos roles la cantidad de profesiones tareas y propuestas que surgen y aparecen por lo tanto hay que considerarlo y no nos podemos hacer los los distraídos bueno y esto también un poco lo fuimos desarrollando ¿no? para empezar a discutir a debatir el perfil de estudiante que egresa de la escuela primaria de la escuela secundaria qué capacidades quién las tiene que transmitir qué cómo cuándo qué contenidos qué herramientas son ustedes miran pero son muchas preguntas sí son muchas preguntas y no está mal que no lleguemos preguntas el tema es que estas preguntas las pensemos a reflexionar empecemos a encontrarle alguna propuesta solución tal vez alguna jurisdicción está un poco más avanzada que otra tal vez algún país de América Latina o del mundo tiene alguna experiencia digamos recorrida que así es digamos se vienen desarrollando experiencias a nivel mundial a nivel local a nivel provincial municipal y es interesante eso también destacarlo lo que yo quiero tratar de transmitir con estas últimas dos diapositivas es que no se puede improvisar que es necesaria una fuerte inversión tanto del Estado como del mundo privado no es solamente comprar dispositivos o infraestructura tecnológica solamente sino también hay que formar personal idóneo el personal idóneo no se forma un día para el otro y al personal idóneo hay que retribuirle económicamente lo que corresponde digamos en esto me parece que está la base de un proyecto serio y sistemático para adelante que pueda realmente aportar al siglo XXI como desafío que me parece que también nos quedan planteados tenemos que además de la formación de usuarios críticos en el uso de las tecnologías creo que lo más difícil es esto que viene acá que es la conformación de comunidades de enseñanza y aprendizaje con una mirada realmente inclusiva integral presencial y virtual donde los docentes los estudiantes y las familias tengan un vínculo genuino esto insisto como dije al principio no se declama se construye y no se hace de un día para el otro y les adelanto lo que ustedes ya saben no es fácil hacerlo vamos a tener muchas trabas porque tenemos una lógica a veces de trabajo muy individualista y el último elemento que creo me parece que también enmarcaría varias de estas propuestas es empezar a concebir internet como un derecho del siglo XXI donde debe estar garantizado en todas las instituciones educativas porque estamos hablando de proyectos de calidad vinculados al mundo vinculados a la afuera y no se puede hablar de esto sin una buena conexión a internet que realmente amerite proyectos de envergadura y de seriedad bueno espero que haya servido los escucho a ustedes ahora o los leo a ver si que les pareció que opiniones tienen por supuesto que después les comparto todo lo que fuimos hablando traté de hacerlo lo más práctico y operativo posible a veces se logra a veces no espero que no se hayan dormido y haya servido y que también haya quedado más que nada varias preguntas abiertas dudas inquietudes y tal vez les estimule a poder digamos reflexionar la idea no es insisto con esto no son recetas no son caminos simples hay desafíos yo en esto soy muy optimista con el escenario que pueden abrirse en los próximos años y va a exigir gente muy formada se darán cuenta si escucharon atentamente que hay lugar para todos y todas en el sentido de que hay muchas cuestiones por realizar tanto en la formación docente en el diseño de materiales contenidos en los nuevos roles cada uno sabrá también dónde se ubica qué le parece cuál puede ser su aporte y creo que también está está esto por construirse y por definirse pensando en un mañana con por lo menos teniendo un poco de nostalgia de futuro en el sentido de no mirar todo con un diagnóstico errado así que bueno no sé si alguno quiere aportar alguna cuestión concreta alguna duda alguna inquietud lo último si no es así por lo menos de parte mía lo que les digo a ver los contenidos informáticos en la escuela articulan contenidos de otros diseños bueno ese es el tema depende de la jurisdicción en general informática está visto como una materia aparte y eso también está mal porque en realidad tampoco están actualizados los contenidos hablemos por ejemplo primaria en la escuela primaria en gestión pública en provincia de Buenos Aires no tiene una sola hora de lo que sería informática o TIC en Ciudad de Buenos Aires por ejemplo tenés un rol de facilitador pedagógico digital que depende mucho de la impronta que le ponga también la persona que está a cargo en provincia de Buenos Aires es una materia en cuarto año de la escuela secundaria que es NTIX pero que no da no da los tiempos para implementar todo lo que habría que hacer y así podríamos seguir digo está todavía muy verde el desarrollo de esto y por supuesto que se van a aceptar opiniones si es complejo y tenemos que ver cómo lo vamos a resolver no sé cómo qué situaciones no tenemos ninguno la bola de cristal para saber cómo va a resolverse lo que sí sabemos que así no puede seguir porque estaríamos trabando y obturando el futuro de los estudiantes o sea nuestros hijos nietos sobrinos etcétera y eso también es casi una irresponsabilidad ética y prácticamente digamos que no no estaríamos resolviendo ni aportando nada como generación a las próximas generaciones por venir bueno lo que sí quería aprovechar era para en este mismo entorno vamos a hacer el 13 y 14 de noviembre en esta semana ya vamos a alargar la difusión oficial con el programa ya completo de las jornadas las primeras jornadas virtuales iberoamericanas le pusimos este título así que van a estar invitados van a ser van a ser jornadas gratuitas que van a poder ustedes acceder en este mismo entorno a distintas charlas de especialistas que bueno ya van a ir viendo las temáticas yo se las voy a compartir y ustedes van a poder ir accediendo a estas temáticas vamos a organizar distintos espacios foros debates discusiones además de las charlas que cada conferencista dé así que los invito a que bueno obviamente yo les voy a avisar pero los invito también a que lo difundan cuando tengan ya en sus manos la información porque es interesante también que otros conozcan otros colegas y que vayan explorando esta esta inmersión en este tipo de entornos y en otros que que se están desarrollando a lo largo y ancho de nuestro país y porque no del mundo ¿no? agradecerle a Mario la gentileza en la parte operativa como siempre y a todos ustedes por la escucha atenta y el aporte que siempre realizan ¿no? así que es un entorno innovador bueno perfecto bueno gracias y bueno así que les agradezco no los quiero retener porque sé que el tiempo de ustedes también es muy valioso Mario nuevamente gracias y a todos por la escucha atenta por haber estado pensando y preocupándose y escuchando y resolviendo cuestiones vinculadas a la educación y a las tecnologías así que les agradezco y estamos en contacto y estoy seguro que en las próximas semanas próximos meses vamos a estar conectados nuevamente porque me parece interesante seguir con todo esto si acá alguien me quiere preguntar no sé quién es o si ya estamos ahí creo que alguien escribió en el chat bueno seguimos entonces en contacto bueno les mando un saludo y bueno después les comparto también la presentación y cualquier cuestión que necesiten después les paso también el certificado del seminario y estamos en contacto por cualquier duda o cuestión que falte bueno buenas noches y que terminen bien gracias sí